Performing Arts, un espacio para estudiar danza, teatro, canto e improvisación, tal como las mejores escuelas de artes escénicas en el mundo. Este programa que hemos creado es un programa intensivo de 9 meses, que va a empezar el 8 de abril. Tengo la suerte de tener estos dos hermanos maravillosos, con los cuales hemos creado este programa. El proceso de aplicación es un proceso en donde uno tiene que presentar una escena o un monólogo y luego tiene que escribir un ensayo de por qué quiere estar aquí y luego también una coreografía. Y si quiere cantar, también cantar. Y tenemos cuatro profesores maravillosos. Jonathan Asto, director de danza. Tengo la oportunidad de trabajar con artistas internacionales, con Britney Spears, que trabajar de la mano con coreógrafos de fuera también. Aquí vamos a contar con ballet, jazz, contemporáneo, hip hop, street jazz, un poco de todo. Patricio Villavicencio, director de teatro. Yo soy actor, formado hace más de 10 años. He estudiado en Costa Rica, he estudiado con diferentes profesores aquí en Lima. Vamos a desarrollar un poco más el proceso escénico, trabajar mucho la energía, la proyección de voz, el trabajo corporal. Andrea Aguirre, directora de canto. Yo empecé de hecho estudiando lírico, soy cantante de ópera también, pero siempre fui un poco rebelde y me gustó también hacer muchos musicales. Me encanta el estilo Broadway. Francisco Luna, director de impro. El curso no solo está dirigido a talentos con formación artística, sino también a personas de cualquier edad que quieran autodescubrirse. Estamos buscando alumnos que realmente quieran romper y salir de su estado de confort. Que tengan las ganas de surgir, que tengan las ganas de crecer. Esté dispuesta a darlo todo, a engancharse, a dar hasta la última gota de sudor. Y lo último es que se diviertan, que sean felices, que disfruten muchísimo. Habrá también clases magistrales, de Stephanie Cayo sobre procesos de audición. Sergio Gagliani, de actuación y ritmo. Vamos a tener, por ejemplo, a Bruno Ascenso, dando una clase de guión. Más que una clase, en realidad es como una conversación. Donis Jimena Lindo, que es muy buena actriz, y ella va a estar dando un taller exprés de actuación. Desde hace 20 años, Dance Studio es un semillero de nuevos talentos. La primera promoción fue Stephanie, fue Carolina Cano, María Gracia Gamarra, Bruno Ascenso, Juan Carlos Rey de Castro y Gisela Ponce León. Fueron los primeros, imagínense ahora dónde están ellos. Dance Studio ha sido un espacio para ellos, para poder vivir su talento, experimentar con sus propios miedos y sus propias transformaciones. Porque uno está en constante transformación, nunca dejen de explorar, nunca dejen de experimentar y sobre todo nunca dejamos de aprender. Así que nunca es tarde para meterse en una nueva aventura y Performing Arts yo creo que es una gran experiencia de vida. Estamos esperando ya las aplicaciones que faltan, que son muy poquitas. Los invito porque no va a haber nada como esto y esto va a ser una experiencia maravillosa.